Hola amigos, bienvenidos a Nika y Simón, los videos más entretenidos de toda la web. Hoy iremos a la selva de los dinomonstruos. ¡Nikanor! ¿Qué pasa? Estoy muy emocionada por la que vamos a hacer hoy. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ir a la selva de los dinomonstruos. No sé cómo es. Pues creo que... A ver, voy a buscar por Facebook. No tienen nada. Nunca han ido. ¡Ah! ¿Y ahora qué haremos? No sabemos por qué camino es. ¡Ay! ¿Qué hacemos? Vamos, caminemos. ¡Ay! Pero creo que se me olvidó algo. ¿Qué? No la voy a buscar los ensillos. Cámbiatelos. Eh, voy a ir a lavarlos. ¡Huevo el tido! ¡Adiós, amiguitos! ¡Huevo el tido! ¡Huevo el tido! No hay monos en la costa. No hay monos en la costa. Creo que podemos caminar un poco para el aire libre. Sí, caminemos. Está rico el día. Está bueno el día. ¿Qué es eso? ¿Qué es un dinosaurio? ¡Es de verdad! No te creo, siempre me haces bromas. ¿Qué es? ¿Qué es? Te voy a comer, Nicanor. ¡Y a ti, Simón, también! ¿Qué estás haciendo aquí, en mi selva? Es que quiero decirte que no me comas. ¡Ayuda! ¿Qué te pasó? Un dinosaurio me quería comer. ¿Cuál? Uno que tal vez te quería comer aquí, pero tú no lo viste. No lo vi. Eh, eh... ¿Qué hacemos? Eh, necesitamos fuerza para abrir esto. No, necesitamos la contraseña. ¿Pero cuál es? Acá lo tengo. A ver, ¿dinosaurios fuertes? Dinosaurios fuertes. Vamos a subir. Pero, ¿cómo la tenías ahí? El antiguo, para que no se me olvide. ¡Oh! Mira la vista. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo la vista! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, ¿tú que estás mirando la vista? ¿Qué? ¿Qué pasa? Entraste a mi castillo con la contraseña. Sí. No me comas. Y Simón también entró a mi castillo. No, él se fue porque estaba asustado. Lo siento, pero no lo vas a pedir a comer. ¿Y qué estás haciendo aquí? Es que no sé. Es que queríamos ser los primeros en venir acá. Pero creo que tú eres malo, ¿no? ¡Ay, sí eres malo! ¡Ay! ¿Y ahora qué pasa? ¡Ay! ¡Espera que me voy! ¡Ay! 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué? Sí. Sí. Me dio miedo de nuevo. Pero seremos valientes y le demostraremos que podemos ganar. ¡Joder! ¿Te aclaves? ¡Vamos! ¡Sí! 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 Y le demostraremos que ellos también, que también le podemos dar miedo a ellos. ¡Porque somos valientes! ¡Sí! ¡Joder! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Allá vienen Nika y Simón! ¡Reina! ¿Qué pasa? ¡Reina! ¡Nika y Simón vienen a la batalla! ¡Tienes que hacer algo! ¡Ejército! ¡Vengan! ¡Vengan! Sí! Tienes que irán ustedes. Ah! Y ultimately les ganaremos con ustedes. Ah! Las ganamos! Ah! Ah! Un montage. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El alto su veneno! ¡No me hace nada! ¡Ayuda! ¡Lo voy a tomar desde aquí! ¡No! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Ganamos la batalla! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Baja! ¿Pero qué les pasó? ¿Bien? Es un juguete. Voy a buscar una bolsa para llevarlo. ¡Ok, Simón! ¡Pero qué les pasó! ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Se transformaron en juguetes. Cuértelo acá. Sí. Voy a buscarlo de acá para ver si... ¿Qué? ¡Mira! ¡Dale! ¿Esto es un sueño? No, es verdad. ¡Baja! No sabía que la magia podría convertir pocos en juguetes. Sí, mira, ahí hay otro. Acá dice que se llama Lorito. ¡Lorito! ¿Y ese cole? No sé, para hacer los amigos. ¿La reina también? ¡La reina! ¡Blue! ¡El alfa! ¡Este es el alfa! ¡Este es el mayordomo de la reina! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡El títeres! ¿Qué les pasó? ¿Por qué todo? Todo está muy diferente. Están en juguetes, pero ¿por qué? Ahora tenemos juguetes nuevos. ¡Sí! Tenemos hongos del otro día, ¿te acuerdas? Sí. La primera aventura. Pero no nos podríamos ir, ¿no? Sí, vámonos a la casa. Sí, pero podríamos... Creo que necesitaríamos... ¿Qué tal? ...istar a los amiguitos. Mira, al piso. Por el quinto, primero, mostrándole al...al pompi. Pompi, un atlosauri. Sí, miren, miren, amiguitos. Pompi. Abierte. Oh, este es Cric-Cric. Miren, vamos acá. Cric-Cric. Miren, amiguitos. Cric-Cric. Pero, dejando a cabo. Ok. Miren, este es un lobito. Miren, amiguitos. ¿Y esta? Ah, ese es... ¡Ajá! ¡Tiene sonido! ¿Y este? Este es... Blue, el alfa de... Este es el mayordomo. ¿Y este? Ah, este es... Este es el... Que manda a los mayordomos. ¿Y qué dinosaurio es? Amiguitos. ¡Este también suena! Este es... Creo que el alfa. Miren, miren. ¿Qué nos sonido? ¿Este? Ah, esta es la reina. ¿Qué dinosaurio es? Sí. ¿Qué dinosaurio es? Y este... Es el... ¿Qué dinosaurio es? ¡El brain! ¿Y este es? Sí, y la reina también. Eso. Muchas gracias. ¡Denme muchos likes! ¡Muchos likes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau, chau!